Cristo Dios me ha transformado Disfruto de una vida nueva de amor a Dios Ya no estoy perdido ni sufro Mi espíritu se ha liberado Y yo entono canciones ¡Qué maravilloso es entender la verdad! Desecho mi corrupción Y soy libre de veras Todas mis nociones y malentendidos desaparecen Y cambia mi carácter rebelde Las palabras de Dios son la valiosa verdad Que purifica nuestro carácter corrupto Asistimos al banquete de Cristo Y probamos el amor de Dios Lo amaré por siempre Los hermanos y hermanas se unen Sin barreras ni distancia entre sí Colaboramos juntos en la iglesia En unión de corazón y mente En donando cantos de alabanza con alegría Nuestra voz se llena del amor de Dios Y cantamos lo que realmente sentimos Dios todopoderoso nos renueva Y transforma en personas nuevas ¿Quién no le da voz a su corazón? ¿Quién no le da voz a su amor? Tú alabas a Dios y bailas Y yo aplaudo Hemos roto las altaduras del mundo De la familia y la carne Es ruidos de amarse unos a otros La vida detravada se acabó Que la alegría es vivir ante Dios Desempeñamos bien nuestro deber Y glorificamos a Dios Glorificamos la verdad Y nos sentimos libres y liberados El pueblo de Dios nos ha de una vida nueva Amamos a Dios y vivimos en la luz Adoraremos por siempre a Dios Todopoderoso